hola espero que se encuentren excelentemente bien soy cristina espero que estén brillando seres de luz estamos en un nuevo interactivo tenemos tres opciones opción 1 opción 2 y opción número 3 te recuerdo que esas lecturas son generales si deseas una lectura personalizada ya sabes cómo contactarme abajo en la caja de información están todos los datos y déjame tu nombre y tu fecha de nacimiento para incluirte en el altar holístico para enviar luz y sanación es un gustazo conectar mi energía con todos ustedes hoy le vamos a preguntar a las cartas que piensa que siente y que hará con respecto a ti esta personita especial pero ya lo saben siempre lo digo jamás detengan su vida por nadie y antes de volver al pasado piénsenlo muchas veces vamos a comenzar con el grupo número uno que piensa que siente y que hará vamos a sacar las cartas para ver cómo cómo están las energías con esta persona que piensa sus sentimientos si va a hacer algo o no va a hacer nada vamos a ver esa información que necesitas conocer en este momento qué piensa bueno realmente tiene pensamientos encontrados de buscarte y no buscarte esta persona esta persona se siente traicionada por ti en muchos casos puede que haya habido alguna infidelidad y esta persona se está pensando las cosas para contactarte aquí veo mucha decepción mucha tristeza infidelidad infidelidad traición las cosas están estancadas esta persona no va a ser nata todo va a estar parado la carta del colgado aunque de repente le dan ganas de de buscarte esta persona se detiene el micro está vivo como vieron se movió son las energías por ahí no entiendo por qué pasó eso la verdad pero bueno no pasa nada y si hay alguien por ahí vayan a la luz por favor a mí ya no me intimidan ok a los vivos es a quien debemos temerles a los muertos jamás los muertos nos ayudan de cierta manera en cambio los vivos dios santo del cielo tiran puñaladas por la espalda ok esta persona se siente muy traicionada muy dolida muy decepcionada no va a hacer nada por el momento trae sentimientos de altas y bajas te ama y después te odia no esperes comunicación porque no va a haber comunicación no esperes que se haga presente porque no lo va a ver por el momento esta persona posiblemente cierre el ciclo contigo ya está así como que cerrando el ciclo dejando atrás la situación contigo te ve más como algo que que fue y que ya no va a pasar nada entre ustedes si esta persona ya va a cerrar el ciclo contigo lamentablemente ya hay mucho daño mucha decepción y esta persona con respecto a ti no va a hacer nada en estos momentos así es esta persona simplemente va a guardar los recuerdos contigo y va a pasar a otra cosa esta persona ya te va a dejar atrás así dicen las cartas por el momento se cumplió un ciclo se cumplió esta experiencia es una relación kármica que ya fue aquí ya no no va a haber movimiento vamos ahora con el grupo número 2 que piensa que siente y que hará con respecto a ti vamos a ver recuerden que son lecturas generales si desean una lectura personalizada contáptame y déjame tu fecha y tu nombre de tu nombre para enviar luz y sanación estoy en tiktok así como también tengo otro canal aquí en youtube cristina living tarot y también tengo instagram en facebook la verdad es que no 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 lo uso para cuestiones de tarot que está pensando esta persona wow muchos de ustedes están a distancia y esta persona desea viajar hacia ti así es esta persona desea un reencuentro contigo esta persona como que siente la tristeza de que están a distancia de que están lejos pero siente que contigo las cosas se pueden dar un compromiso una familia va a hacer todo lo posible para ir hacia ti y que ustedes convivan juntos esta persona tiene ganas de compartir su vida contigo de celebrar la vida contigo también de compartir su abundancia contigo esta persona está pensando en viajar hacia ti pasar momentos juntos que crezca la relación cambios positivos entre ustedes bravísimo bravísimo esta persona piensa que las cosas se pueden dar entre ustedes la distancia la distancia como que es un dolor que no le gusta esta persona pero si está encontrando las maneras de acercarse a ti de tener comunicación contigo de formar una pareja de celebrar contigo inicios contigo pasión contigo firmeza contigo bienestar contigo éxito contigo contigo unas felicidades son cartas muy positivas esta persona realmente está pensando muy en serio en ti sentimientos muy bonitos y ganas de esforzarse por ti esta persona siente que en ti encontró lo que estaba buscando así de maravillosa está tu lectura vamos a ver algo más esta carta dice que la aceptación es la llave de la paz interior así que la aceptación es la clave en esta relación no trates de cambiar al otro mejor acepta y comprende este es un consejito una guía que te puede ayudar pero felicidades segundo grupo porque las cartas son bastante positivas muy lindas muy bonitas vamos ahora con el grupo número 3 la opción número 3 cuiden sus energías hagan sus limpiezas energéticas cuiden su espiritualidad y vamos a ver grupo 3 que dicen las cartas para ti como están las energías en este momento y les recuerdo que el tarot nos marca las tendencias y las posibilidades pero tú con tu energía vas creando lo que tú deseas somos creadores somos hacedores ante todo bueno esta persona que piensa que siente que siente y que hará bueno esta pensando en contactarte te investiga a través de las redes sociales te observa pregunta por ti esta persona siente que es necesario que ustedes hagan cambios cambios en la relación para seguir avanzando esta persona siente que pueden dejar atrás lo negativo para moverse a algo lindo positivo y va a ir hacia ti a tener charlas comunicaciones pretenderte hacerte bonitos regalos bonitas atenciones esta persona confía en que las cosas se pueden dar entre ustedes nuevamente y está viendo la manera de acercarse hacia ti esta persona piensa que entre ustedes puede haber nuevas oportunidades y nuevas posibilidades que otra vez se pueden dar aquí como que me marca un distanciamiento un bloqueo entre ustedes pero esta persona tiene fe en que las cosas se pueden dar entre ustedes nuevamente un nuevo comienzo con con mejor o sea un nuevo comienzo con más estabilidad que que ustedes se vuelvan uno por decirlo de alguna manera que ustedes cumplan sus deseos con sabiduría que dejen atrás las decepciones cambios positivos que los van a llevar a un compromiso real a la victoria entre ustedes esta persona desea formar una familia contigo un matrimonio algo estable piensa en esas nuevas posibilidades muy bonitas que se pueden dar entre ustedes ok entonces pues ahí lo tienes opción número 3 muchísimas gracias por su atención que estén excelentemente bien déjame un like suscríbete al canal y nos vemos aquí pronto y contáctame para tu lectura personalizada hasta la próxima